... Esta semana ha comenzado la campaña de la remolacha en Castilla y León. La única azucarera que no abrirá sus puertas hasta noviembre... ...será la que se encuentra en la localidad leonesa de La Bañeza. Se prevé una buena cosecha ya que la polarización es similar a la del año pasado. Las lluvias no han modificado la entrega de las primeras raíces. Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a Surcos. Primeras colas de tractores y camiones en la planta de Acor, en Olmedo... ...y de Azucarera, en Toro y Miranda de Ebro. Es la segunda campaña tras la reforma de la OCM... ...y en este caso también seguimos con la incertidumbre... ...si se alcanzarán los rendimientos de la pasada campaña. Por durante 80 días monturando con algunas novedades en fábrica... ...y también para los agricultores. Enseguida los detalles, antes de nada, el resto de los titulares. 847 muestras de 13 países diferentes se presentan a los premios CINCHO 2010. Como novedad, este año unos miniordenadores automáticamente registran... ...las decisiones del jurado y se la envían confidencialmente... ...a todas las queserías. Los equipos NIR facilitan al agricultor información esencial... ...para que pueda controlar la calidad de la fruta... ...y decidir el momento óptimo de recolección. Como novedad, esta técnica evita destruir la uva analizada. Unos viñedos de calidad extraordinaria, un proceso de selección... ...y un cuidado excepcional de la uva justifican los 1.000 euros por botella... ...que cuesta el vino más caro de Castilla y León. Quien lo ha probado dice que merece la pena pagarlos. Es probable que cuando finalice la actual OCM del azúcar en 2014... ...acaben también las ayudas. Por eso es momento también de comprobar cómo va el plan 2014... ...ese que pretende aumentar la rentabilidad... ...hasta alcanzar las 120 toneladas por hectárea. Se ha mejorado mucho, pero todavía hay margen. Esta semana, de momento, ha comenzado a amolturar la remolacha de 2010. Los cultivadores de remolacha azucarera ya han comenzado a entregar... ...las primeras raíces en las factorías de Acor... ...en la localidad vallisoletana de Olmedo... ...y de azucarera Ebro en la factoría Zamorana de Toro... ...y en la burgalesa de Miranda de Ebro. La de La Bañeza, la tercera que azucarera tiene en la comunidad... ...no empezará a trabajar hasta noviembre. La segunda campaña, tras la reforma de la OCM del azúcar... ...arranca con la incertidumbre de si se alcanzarán... ...los rendimientos de la campaña pasada... ...como consecuencia del retraso que acumula el desarrollo del cultivo... ...desde los inicios de las siembras. Este año los comienzos han sido complicados... ...las lluvias de la primavera determinaron mucho... ...el desarrollo posterior del cultivo, sobre todo la fecha de siembra... ...en muchos sitios debido a las lluvias de primavera... ...pues no se pudo sembrar la remolacha en la fecha adecuada... ...con lo cual el rendimiento evidentemente se va a resentir. Hombre, no obstante, a pesar de todas esas circunstancias... ...pues el rendimiento que esperamos va a ser menor que el año pasado... ...pero bueno, yo no descarto todavía poder alcanzar las 90 toneladas... ...tipo por hectárea a pesar de todos los inconvenientes... ...que hemos tenido a lo largo del ciclo del cultivo. Una campaña que durará menos de lo previsto... ...y en la que los rendimientos eran inferiores que el año pasado. Este año, pues por lo que haya sido, no lo sé... ...la campaña de la remolacha va a ser mucho más corta que otros años... ...porque las lluvias de invierno apretó mucho el terreno... ...y la remolacha este año es más corta que otros años... ...eso conlleva que haya muchas menos toneladas de la remolacha... ...un 15, un 20% menos. Y en principio se prevé que los rendimientos van a ser un poquito menores... ...que los de otras campañas. Puede haber, yo que sé, un 10, un 15% menos, aproximadamente... ...o sea, hasta que no lo saquemos no lo sabemos exactamente. Para la cooperativa ACOR la campaña se prolongará durante algo más de 80 días... ...y se espera llegar sin ningún tipo de problema a su cupo anual. Nosotros pensamos hacer el cupo, nuestro cupo de 120.000 toneladas de azúcar... ...y el equivalente, pues podrían ser, pues, 850, 900.000 toneladas. El buen tiempo que ha hecho ahora en el inicio del otoño... ...pues bueno, la remolacha está mejorando sustancialmente... ...pero bueno, ya prácticamente está casi, casi todo hecho. El balance actual es que la polarización está pareja al año pasado... ...quizás un par de décimas más baja... ...y en cuanto a producción, pues sí que estaremos entre un 8 y un 9%... ...por debajo del año pasado, ahora mismo. Tal y como ha comenzado la recogida, se espera que ésta se desarrolle... ...en buenas condiciones. Además, el hecho de que las azucareras ya estén abiertas... ...facilitarán mucho las cosas. Sí, la remolacha está haciendo, las máquinas están funcionando muy bien... ...porque el terreno está en unas óptimas condiciones... ...y me parece a mí que la campaña, si no llueve pronto... ...se va a arrancar muchas remolachas en este mes. La recogida en estos momentos puede ser una buena recogida... ...porque el tiempo nos está acompañando... ...y entonces la azucarera este año ha abierto un poquito antes... ...el año pasado abrieron muy tarde y hubo muchos problemas de entrega... ...este año espero que la entrega sea mucho mejor. Para esta campaña, azucarera introduce varias novedades... ...la más destacada es la de abrir los domingos... ...y la de reducir los análisis que cada agricultor tiene que hacer... ...en función de la cantidad de remolacha. Abrir los domingos no significa reducir días de campaña... ...sino que lo que significa es no almacenar remolacha... ...a lo largo de todo el resto de días de la semana... ...para tener que amorturarlas el domingo... ...lo cual permite que la remolacha esté en un mejor estado de conservación... ...y sobre todo una cosa muy importante... ...que es que la afluencia a la fábrica al reducir en un 20% la recesión diaria... ...pues supone también una mayor fluidez en la recesión. También una novedad a partir de esta campaña... ...tanto en el norte como en el sur no se van a muestrear todos los vehículos... ...sino un determinado porcentaje de ellos... ...en función de la contratación de los agricultores. Desde hace dos campañas se puso en marcha un plan... ...que tiene como meta mantener la rentabilidad del cultivo... ...para el agricultor más allá del año 2014... ...momento en el que finaliza la actual OCM... ...y cuando es más que probable que se eliminen las ayudas. Uno de los objetivos sobre los que se apoya el plan de apoyo... ...y asesoramiento al agricultor... ...es llegar a producir un mínimo de 120 toneladas por hectárea... ...ahora mismo la gran mayoría está sacando unos rendimientos... ...en torno a 93 toneladas... ...y ya un 15% de los agricultores de la comunidad... ...han conseguido llegar al objetivo... ...que se ha marcado el plan. Dentro del plan se ayuda a la agricultura... ...a mejorar los rendimientos del cultivo... ...siguiendo diferentes pautas. En el plan ha sido analizar explotación por explotación... ...tenemos datos concretos de más de 1.500 explotaciones... ...de todo lo que se hace en el cultivo... ...desde que se siembra hasta que se arranca... ...pasando por todos los tratamientos fitosanitarios... ...el riego, etcétera. Como consecuencia eso nos sirve para saber... ...el estado actual del cultivo... ...en cada una de las zonas... ...a nivel regional, a nivel de zonas... ...y lo que es más importante todavía... ...a nivel de cada agricultor. El agricultor castellano y leones... ...está cada día más preparado... ...sin embargo todavía puede cambiar en muchos aspectos. El agricultor de aquí de Castilla y León... ...está muy tecnificado pero siempre se puede mejorar... ...siempre se puede mejorar en el ahorro de costes... ...en optimizar todos los inputs que hay dentro del cultivo... ...el tema de los fertilizantes... ...todavía se puede incidir ahí... ...si atendemos bien a los análisis... ...que se hacen de las parcelas... ...y luego pues los tratamientos herbicidas... ...pues lo mismo, también se pueden mejorar. Dentro del plan 2014 se incide también... ...en aspectos como la reducción de costes... ...para ello hay que tener especial cuidado... ...con el abonado y con la inspección de las máquinas... ...tener las máquinas a punto... ...puede evitar muchos gastos innecesarios. Este año ya hemos hecho en torno a 400 inspecciones... ...de máquinas pulverizadoras, de fitosanitarios... ...unas 200 en abonadoras de fertilizantes minerales... ...y casi mil inspecciones en instalaciones de riego... ...estas inspecciones o revisiones... ...que se le hacen al agricultor... ...son con el objeto de decirle... ...si su máquina está aplicando los productos correctamente o no... ...que muchas veces se habla de rendimiento por hectárea... ...pero el rendimiento por hectárea es el resultado... ...de sumar el rendimiento en cada metro cuadrado de esa hectárea. Continúa la vendimia... ...esta semana hemos comprobado el mimo... ...con el que vendimian en la bodega Pingus... ...donde cada botella supera los 600 euros... ...y del vino a la leche... ...la Interprofesional Láctea ha vuelto a pedir... ...un contrato universal para los productores... ...y el mejor ejemplo de referencia... ...es el que pagan a los ganaderos franceses... ...también les vamos a mostrar cómo trabaja el jurado... ...de los premios internacionales de quesos cincho. Lo que se hace como toda la vida, el corte... ...en estas trastiendas preparan todas las variedades... ...con sus numeraciones y obviamente sin nombres. Son ocho, a veces son nueve, que irían en plato... ...y se coloca lo que es la porción del queso... ...para que lo degusten la gente de los premios cinchos. Es tan solo una de las 900 muestras... ...de este concurso internacional... ...a partir de ahora, un largo camino por delante... ...para entrar en la boca de hasta 120 expertos... ...catadores de queso. De ahí a la mesa, repartidos en grupos de cinco... ...analizan, observan, huelen y por supuesto saborean. Lo más importante es el sabor... ...que disfrutes mucho, que te tiene bien la boca... ...que tengas un buen gusto... ...lo persistente que puedan ser sus aromas... ...y luego también muy importante, muy importante... ...la textura. Que un queso sea grande, es el típico queso... ...que en medio de una cata con 30 quesos... ...lo pruebas y dices, me lo como. Cuando tú dices, me lo como, es que ese queso está muy bueno. Lo que intentamos crear es un concurso que pusiese en valor... ...la producción que será que había aquí en Castilla y León... ...que hubiese un mejor conocimiento... ...de los quesos de calidad que se producían en nuestra región. La principal novedad, esta edición, estos mini ordenadores... ...automáticamente registran las decisiones del jurado... ...y se envían confidencialmente a todas las queserías. Afuera todos los equipos, tanto los que usan los catadores... ...como los presidentes de mesa, van enviando los datos... ...de forma inalámbrica, en unos equipos que están fuera... ...que todos esos datos se recogen aquí. Seguramente este no ha tenido un buen premio... ...o sabía, un poco a plástico. La Interprofesional Láctea, formada por los sindicatos agrarios COAG... ...ASAJA y UPA y la Industrial, han establecido... ...tres conclusiones principales por las que hay que trabajar... ...para asegurar el futuro del sector. El primero es conseguir un contrato universal para los productores. La segunda premisa recoge que ese contrato... ...establezca un precio de la leche tomando como referencia... ...el de países vecinos como Francia. El precio de la leche en España anda con una media de unos 0,30. Hay zonas de 0,28, otras de 0,32... ...pero sobre 0,30 estará el precio medio. Y en Francia estamos hablando de 0,36. O sea, hay un diferencial que es inasumible. Ahora mismo por el ganadero estamos asfixiados. En la reunión mantenida entre la Interprofesional Láctea... ...y el Ministerio también se ha hecho especial hincapié... ...en la necesidad de publicitar la letra Q... ...para que el consumidor distinga la leche de calidad. Que haya un diferencial con respecto a otras leches... ...están importando ya envasadas, donde aparezca la letra Q... ...que es todo el tema de trazabilidad del productor al consumidor... ...y ahí yo creo que tenemos mucho que ganar, aparte del precio. Aseguran los productores lácteos que no puede haber tanta diferencia... ...entre lo que cobran en el origen y el precio final que abona el consumidor. Cada una de estas botellas vale más de lo que mucha gente cobra en un mes. Vamos a intentar explicar por qué. Durante el año se poda en verde varias veces para rebajar la producción... ...y en vendimia solo se recogen las uvas de más calidad... ...tirando las pasas o las que no han alcanzado la maduración necesaria. Se ve las viñas, coge muestras, cada día coge muestras de cada viña... ...y coge de este majuelo, este y este. Y a la vuelta dos días estos otros tres, y a la vuelta cuatro días y así. Cuando va a estar en su punto, cree que está en su punto, lo coge. Y tampoco se vendimian estas bolas de uvas... ...porque aunque no lo parezca, están verdes. Un racimo como este, al que ya se le ha hecho una exhaustiva selección en el campo... ...ahora irá a la bodega, donde se le hará una segunda criba. Segunda y hasta una tercera, para quedarse con lo mejor de lo mejor. Muchos mimos para la uva, pero si no hay buena viña... Si el suelo no ha habido sido excepcional... ...tú puedes hacer todo este trabajo y no sirve para nada. Entonces, realmente, nosotros solo estamos en servicio... ...de unos majuelos que son realmente especiales. Extraordinarias cepas, barricas de más de 700 euros... ...y un trabajo de chinos, suman un vino que se vende... ...y se compra muy caro, pero dicen los que lo han probado, que lo vale. Y además... Tiene que venderlo caro, porque si no, no saca para pagarnos. La han calificado como la mejor cosecha de la historia... ...desde que se cultiva el garbanzo de Fuentesauco... ...dentro del márchamo de calidad de la Indicación Geográfica Protegida. Una cosecha en la que esta vez calidad y cantidad van de la mano. El año pasado, pues, en torno a 500, 600 kilos por hectárea... ...y este año se ha llegado a 800 kilos hectárea. Hectáreas sembradas, pues, se han duplicado también... ...de 350 a 650 y tantas hectáreas. Los motivos de este fuerte incremento en las hectáreas sembradas... ...hay que buscarlos en la ayuda que se le ha concedido a este cultivo... ...por parte del Ministerio, que según el Consejo Regulador... ...si se mantiene, la superficie de cultivo será de unos 70 euros por hectárea. En cuanto a las causas de la buena cosecha, se deben, sobre todo, a la climatología. El invierno ha venido húmedo, que es muy favorable para el garbanzo... ...luego no han tenido enfermedades las plantas o la escasez de agua en la primavera... ...como dice bien el dicho, el garbanzo solo necesita el agua al nacer y al cocer... ...y eso es lo que ha ocurrido este año. Garbanzos que tienen su gran mercado en las grandes superficies... ...donde se vende gran parte del producto. Eso sí, su mayor problema lo encuentran en la venta a granel... ...que se realiza en pequeños comercios... ...y que no se corresponde con el garbanzo de Fuentesauco. Ese garbanzo a granel, en muchos casos, están utilizando indebidamente... ...el nombre como garbanzo de Fuentesauco. Y hoy el garbanzo de Fuentesauco, que se puede encontrar al 100%, ...es en este saquito, con su etiqueta numerada. Aquí es donde se garantiza que el garbanzo es de Fuentesauco. Los demás graneles, por el granel, es un uso indebido... ...que nos están haciendo la indicación geográfica protegida... ...garbanzo de Fuentesauco. En definitiva, un garbanzo de Fuentesauco... ...que este año sí podrá dar respuesta a toda la demanda de los mercados. El año pasado no quedó ni un solo kilo de esta legumbre en stock. Esta semana, lo más destacado en precios agrícolas en Castilla y León... ...es la subida de la patata a variedad jaerla en Salamanca... ...que alcanza los 16 céntimos por kilo. La alfalfa y el maíz mantienen el mismo valor que la semana pasada. La cebada no sufre variaciones... ...y destaca el descenso en la cotización del trigo... ...que baja un 10% de media en todo el territorio castellano... ...y leones. En precios ganaderos en Castilla y León... ...se mantiene una semana más la estabilidad. Ni la leche de vaca, ni la de oveja, ni el precio del añojo sufren cambios. El precio del porcino de cebo blanco se deprecia en casi un 2%... ...y el precio de los lechones por kilo no sufre cambios. En precios en origen y destino, como media en todo el territorio nacional... ...destaca el incremento que sufre la ternera producto... ...por el que al ganadero le pagan 3 euros con 30 céntimos por cada kilo... ...y el consumidor lo adquiere por algo más de 16. El precio de la carne, los huevos y las zanahorias... ...también sufre un importante aumento entre lo que gana el productor... ...y el precio por lo que lo adquiere el consumidor. El Ayuntamiento Palentino de Saldaña celebra la Feria de la Lubia... ...los próximos días 23 y 24 de octubre. Aparte de esta legumbre típica de la zona, 17 de los 40 estanzas agroalimentarios... ...previstos expondrán otros productos de la rica huerta saldañesa. La localidad burgalesa de Soncillo organiza la tradicional Feria Ganadera de San Lucas... ...en la que se exhibe y vende principalmente ganado equino... ...aunque también se muestran algunas cabezas de vacuno. El Ayuntamiento Palentino de Herrera de Pisuerga celebra la octava fiesta... ...de exaltación de la patata de la comarca de Boedo Ojeda. En este día se homenajea al patatero más veterano de la zona... ...y se premia la patata de mayor tamaño. El Ente Regional de la Energía organiza el curso de ahorro y eficiencia energética... ...en el sector agrario, que tendrá lugar en la aldea abuela de los Guzmanes, Salamanca... ...y tratará sobre cultivos energéticos, invernaderos y maquinaria. La tarde del sábado es un clásico. Cada sábado, grandes estrellas y grandes directores. Historias y aventuras inolvidables. Los sábados por la tarde, clásicos del cine en La Siete. De Castilla y León Televisión. Iker, ¿nos podrías decir qué planes tienes para esta noche? Galácticos. Millonario. Guapo. Y terráqueos. Para mí, sois todos iguales. Cualquier balón, a Kun y a Forlán. Entrenadores. ¿No te has fijado el problema que tiene Guardiola? ¿De cada vez que ficha a alguien el Barça palma 20 millones? ¡Ja, ja, ja! Y enredadores. Raúl, te he convocado. Raúl en Eurocopen. ¡Y no sé qué! Todos están en Cracovia. Vamos muy bien con los rebotes. Un español no se rebota, Yankee. Un español se cabrea. Cracovia. Este lunes, estreno en La Siete. Más de 50 puentes unen las 14 islas sobre las que se ha construido una de las capitales más hermosas del mundo. El barco más famoso de toda Suecia. Y ahora estamos en Gamla Stan, en una de las calles más estrechas. Bruna Luna es el parque de atracciones de Estocolmo. Hoy, Castilla y León en el mundo visita la conocida como Venecia del Norte. Bienvenidos a Estocolmo. ¡Madre mía, qué valor! Castilla y León en el mundo. Este lunes, por la noche, en La Siete. De Castilla y León Televisión. Es la nuestra. Son famosos. Son peregrinos. Ahora hablarán de los secretos de la vida. He tenido que ir a dar lesiones, pero es parte de la vida. Y tienen mucho que contar. Convinciéndose en algo mágico. Yo creo que todos los peregrinos son excepcionales. Te lo cuento en el camino. Los martes por la noche, en La Siete. De Castilla y León Televisión. Es la nuestra. En el capítulo de razas, también queremos dar un repaso por las gallinas. No todas son iguales. En los últimos años se ha recuperado la raza castellana negra para la producción de huevos. Su productividad es muy alta. Es decir, ponen muchos huevos. Y viven más que otras gallinas. La castellana negra es una raza autóctona de Castilla y León. Desde hace siglos tiene una fuerte implantación en el medio rural de la comunidad. Sin embargo, con la llegada de la producción industrial de huevos, se vio relegada a un segundo plano, siendo sustituida por razas más industriales. Mientras que a la raza castellana negra se la valoraba más por sus condiciones estéticas. Es una gallina que ha nacido de las antiguas gallinas negras que andaban por el campo. Entonces se ha creado la raza. Es una gallina muy dura en el sentido de que campea. Todo el tiempo está buscando comida. Es para tenerla en sitios grandes, extensos, en corrales. O sea, no es una gallina para tenerla en jaula como la industrial. Desde hace seis años la raza castellana negra ha recuperado posiciones entre las razas dedicadas a la producción de huevos. Debido a que sus índices productivos son bastante buenos. Unidos a su longevidad y su rusticidad que permiten no depender del consumo de pienso. Hombre, las cuatro características así más contundentes que se pueden dar son que es una gallina ligera, es una gallina elegante, es altiva y es vigorosa. En cuanto a producción de huevos, es una gallina que está sobre 230-240 huevos. Y luego lo bueno que tienen es que está demostrado que el huevo de la gallina castellana negra tiene un porcentaje muy bajo de colesterol. Para la raza castellana negra el futuro se presenta lleno de oportunidades, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años la presencia de la raza en la comunidad ha aumentado un 30%. Los agricultores tienen la suficiente experiencia para saber cuál es el momento óptimo para coger la fruta o incluso la uva. Ante la duda, para empezar un poco antes o después, existen los equipos NIR, que nos informan del azúcar exacto que cuenta la uva o la fruta. Los equipos NIR facilitan al agricultor información esencial para que puedan controlar la calidad de la fruta y decidir el momento óptimo de la recolección. El equipo es un espectrofotómetro en el infrarrojo, que es lo que significa NIR, infrarrojo cercano, que lo que hace es emitir una energía que choca contra la muestra y parte de esa energía es absorbida y parte de esa energía es reflejada. La cantidad que se refleja lo recoge el aparato y luego nosotros vamos a comparar los resultados de esas diferencias de energía con los datos reales que obtiene el agricultor. Esta técnica resulta mucho más cómoda y rápida que la utilizada habitualmente, que requiere exprimir las uvas y analizar en el laboratorio el zumo de las mismas para conocer el porcentaje de azúcar y en base a ello decidir el momento más oportuno para la vendimia. El agricultor lo que hace es, o el enólogo, el que esté encargado de la viña, lo que hace es determinar unas zonas en la viña que considera que son específicas porque es una zona en la que madura antes o madura más tarde. Bueno, él ya establece sus zonas y entonces va a esos puntos y toma las muestras para saber en qué punto de madurez está. Un aspecto importante consiste en que con esta técnica se evita destruir la uva analizada, lo que posibilita controlar su evolución repitiendo las estimaciones sobre las mismas vallas. El único inconveniente que el nuevo sistema tiene es su alto coste, cerca de 48.000 euros. Hay que tener en cuenta que son equipos que se utilizan sobre todo para laboratorio. Entonces, siempre en estas empresas lo que suelen hacer es que una vez que tienes los modelos y tú si ajustas mucho mejor la zona en la que miden, los espectros en lo que miden, suelen ser más bajos de coste, puede ser menor y puede ser utilizado. Para un agricultor solo igual no merecería la pena, pero igual para una cooperativa sí. Los equipos NIR se emplean principalmente en el mundo relacionado con la enología, sin embargo, también pueden ser empleados en otros sectores de la agricultura. Soy Mauro Garrido, de Casasola de Arión y agricultor. Mi padre era agricultor y, bueno, pues un poco es lo que vas viendo. Cuando te empieza a gustar un poco la maquinaria y te empieza a llevar un poco y ahí a lo mejor es también un poco la vida que al principio empieza a ser un poco cómoda en el campo. Y, bueno, pues ya te mete y es lo que te hace ya quedarte, te atrapa y ahí quedas, porque ahora ya es difícil salir de aquí. Yo creo que las decisiones que se toman, no se puede uno arrepentir de ellas desde cuando eres crío, pues para bien o para mal ya hay que seguir. Alguna vez, cuando sale alguna cosa mal, sí te arrepientes, pero bueno, yo creo que en todos los trabajos llegaría a ser el parecido. La vida en un pueblo es un poco tranquila, pero, bueno, yo creo que llega a ser buena la tranquilidad. La tranquilidad y la calidad de vida, dependiendo de qué hace falta, a lo mejor algunas veces, algún servicio que carecemos de ellos, pero vaya, se ve bien, por lo menos en mi pueblo. El futuro lo veo un poco curo todavía, pero, bueno, yo creo que siempre ha estado así. Siempre los agricultores hemos tenido el problema de que no lo vemos claro al principio, pero, bueno, van pasando los años y sigues ahí en ese tono de vida de que viene un año malo y empiezas a ver lo oscuro, pero cuando viene ya un par de años bueno, pues empieza a ver un poco más claro, pero, no sé, está un poco con la crisis, está un poco ahora incierto y fastidiado. Yo creo que un poco más se preocupan de arrecadar el voto de ellos. En principio, esa es la teoría. Luego, bueno, no sé, yo no me atrevería a decir que se preocupan como de otros sectores. Aquí nos lleva ya las circunstancias, te va arrastrando y al final es lo que, cuando ya estamos muy mal, muy mal, pues se dan un poco cuenta y a lo mejor nos arreglan algún problema, pero vaya, que no son conscientes de cómo estamos. Ahora mismo las subvenciones son las que nos están sacando de un poco del atolladero que estamos metidos con la agricultura, porque hace unos años, pues, ganabas un dinero. Bueno, ahora un poco las cuentas han ido bajando, bajando, incluso en algún caso a crear déficit y sin las subvenciones sería imposible. Bueno, pues el campo para mí es un modo de vida, de haber nacido en él y haberme criado y, no sé, pues, estar con la tranquilidad. Cuando vas a la capital vienes un poco agobiado aquí, bueno, pues, es diferente, es otro sistema de vida esto en el campo. Nos vamos. Les recuerdo nuestro correo electrónico surcos arroba rtubecil.es para cualquier sugerencia. Pasen una buena semana. En ocho días volvemos a verlos. ¡Suscríbete al canal!